Yo sé que a tus ángulos vas diciendo que yo no te importa más Que el tiempo al lado mío es un camino lo concluido sin finales Yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás hiciste nada Se previo comentar que yo no tengo dignidad Pero me tiene miedo Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con la dignidad Y que te iba a llorar de paz No sé quién de los ojos es el que sabe perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrás quererte como yo Tal vez yo te va a ir a la luz Tal vez yo te voy a ir a la luz Tal vez no te va a ir a la luz Y nos vemos en el próximo video. No sé si tienes cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no puedo dar Y sé que tengo yo No sé que tengo yo Yo 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 sé que tengo yo Gracias.